Déjenme darle una repasadita a las noticias y grávenme, muchachos. Estas son las noticias más importantes que nos envía a esta hora nuestro jefe de información, Mario Toledo. Juez concede suspensión definitiva que ordena a Andrés Manuel López Obrador cesar comentarios contra Xochitl Galvez. Un juez federal otorgó la suspensión definitiva que ordena al presidente cesar sus expresiones, dicen ellos, de malicia y discursos de odio contra Xochitl Galvez, senadora del PAN, algo que me parece una exageración por parte de estos miembros del Poder Judicial, quien también hay que decirlo, la señora Xochitl Galvez es aspirante presidencial del Frente Amplio por México. El juez octavo de distrito en materia administrativa, Martín Adolfo Santos Pérez, quien queda exhibido desde el viernes en la mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV por la lana que gana, los privilegios que tiene este juez, que además aparece en la portada de la revista Contralínea. Ya lo vamos a estar platicando también con Nancy Flores en unos minutos en la mesa de investigación Contralínea Sin Censura. Concedió la suspensión definitiva a la legisladora panista, quien promovió un recurso de amparo el pasado 18 de julio, días después de que el presidente López Obrador revelara datos sobre ingresos empresariales de Xochitl Galvez durante una conferencia de prensa matutina. Por cierto, nos acompaña esta noche Abel Reynoso, este youtubero, este comunicador del pueblo comprometido con la transformación de origen argentino que estuvo hace unos días en la mañanera y le planteó al presidente una conferencia continental de youtuberos y de comunicadores independientes. Esperemos que don Abel nos siga iluminando a sus 93 años de edad con esa fuerza de sus ideas y de sus propuestas. Esperemos que venga a nuestros estudios en cualquier momento en el transcurso de Sin Censura Nocturno. No se pierda también una entrevista exclusiva que nos concedió hace rato Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Hablamos de las 8 latas de Andrés Manuel López Obrador, hablamos de la oposición, así que al pendiente.